El líder de la bancada del PAN en el Congreso local, Javier Bolaños Aguilar, retó al gobernador Graco Ramírez Garrido a que lo denuncie penalmente luego de haberlo acusado de ser quien cargaba la maleta para las mochadas que recibían exlegisladores por la aprobación de empréstitos. En una improvisada conferencia de prensa esta mañana, el legislador advirtió que si el gobernador no procede, entonces incurrirá en omisión de acuerdo con la ley de los servidores públicos que en su artículo tercero obliga a los servidores públicos que conocen de presuntos ilícitos a denunciarlos. Yo no me imagino por qué el gobernador no lo hace, si cuando dice que le consta que yo llevaba maletas llenas de dinero a este Congreso, ¿por qué no me ha denunciado? Yo aquí públicamente le pido al señor gobernador que me denuncie ante la Procuraduría o ante la instancia que corresponda para que se me investigue, por el delito que él me está imputando con la aseguración que hizo el día de ayer. Con la voz incluso entrecortada, el diputado lamentó las acusaciones del gobernador en su contra e incluso pidió que los hoy senadores del PRD Fidel de Médicis Hidalgo y Rabindranath Salazar Solorio, así como la alcaldesa de Jojut, la Hortensia Figueroa Peralta, quienes apenas en la legislatura pasada fueron diputados, digan si realmente recibían de él dinero a cambio de las aprobaciones que hacían. Bolaños Aguilar anticipó que valora denunciar al gobernador por el daño moral que le ha causado e incluso con su dirigencia partidista analiza también la posibilidad de que Acción Nacional se levante de la mesa para los consensos que impulse el gobernador Graco Ramírez. El diputado presumió que la acusación del mandatario en su contra es parte de toda una estrategia impulsada por el Poder Ejecutivo contra quienes le resultan incómodos, sin embargo anticipó que seguirá señalando lo que en su consideración no se está haciendo bien en el gobierno de la nueva visión como el pago de los 48 millones de pesos que se pretenden realizar a la Comisión Nacional del Agua. Agregó que a la luz de los datos que él tiene es un pago completamente irregular porque es una cantidad mal calculada, inflada o que incluso ni siquiera existe. Con imágenes de Marcos García, Minerva Delgado, Noticieros El Regional.